Estamos en el acueducto antiguo. ¿Qué teníamos que hacer? Aquí no había nada. Esto es la tirolina. Venimos por la tirolina. Hicimos eso. Hicimos eso. A ver el diario seleccionó la misión. Ah. Hicimos eso. Voy por aquí ¿Qué voy a hacer? Vamos, hostia. Tengo pociones de sobra, esto estaba cerrado, cojo la escalera debajo así, ah no, ya me hice la ruta. Ok, bueno, vamos a ir por la escalera. ¡Hame! También está cerrado. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí okey. Poder mover el terreno es muy útil para un scout. Estar alto, por buen vantage. Vamos a probar. Para practicar. Bien. ¿Ves esta roca? Voy a moverla. Awkward. No, 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 no. Un cue mental. Alguna especie de trigger emocional. Quizás podrías pensar en cómo las habilidades nos protegen. Instinct. Protegación. Seguirte a mi propia. Seguirte a otros. Si tuviera esta magia antes, podría haber... Podería proteger a los que importan. Podería proteger a los que importan. Podería proteger a los que nos quedan. ¿Cómorabes? No. ¿Vamos? Just want to enjoy the moment. Being around you makes me feel... lighter, somehow. We should do this more often. Just you and me. People might talk. About what? That we like doing stuff together? Ooh, scandalous. Right. Right. Of course, why would they talk? Did you mean something else? No. No. Of course not. I mean... Are you blushing? No. I mean... Yeah. You try moving rocks with your mind. I... I mean... I should go practice more. Shouldn't I? I should. I wonder what's up there. Think you could find us a route? Maybe. I'll take a look. I bet you could move this to give us something to climb on. You're struggling. But... It's a good fall. It doesn't have to go. I've made a look. I've been là. Oh, man. It is a good thing that I've done with. You start out. I'll take some if you didn't work name it later. No, no, no. Está siendo poseída por un ente superior. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo, no, 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 no. Golpea las córrahelas con el... Espera, pero primero vamos a meternos a ver. Que pasa Logan? Pero me estáis viendo como le está pidiendo. Oye, que me vas a romper la sudadera. Está ahí, lo explico. Vale, vamos a ir con... Ahí está. Vamos a ir. Simplemente. Maker, pensaba que estaba muerto de seguro. Voy Logan, voy. Espera que se acabe este momento. Empanada. ¿No? ¿Harding? Do you hear that? Hear what? Sister, I feel you, touched by the ancients as I was. Find me. Look to those close to the stone, and find me. ¿Harding? ¿Qué pasa? ¿Qué escuchas? Me... Me desculpe. Vamos a ir a la seguridad de nuestro amigo. Y luego hablaremos. Ok. ¿Secretos? Ahora vengo. Vamos a ver qué quiere este gatuno. Prima. Amén. 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 Ah, ya estoy aquí, Nacho. Que no te... Que estaba en la cochina. Si eres tú, que llevas toda tarde sin aparecer. Vale. No pretendías quedar a tomar algo con el tiempo de mierda que hace. Madre mía. Vamos a hacer el de los camaradas y luego de las facciones haremos alguna B. Hombre, esto está en el bosque de Aranán y estamos en el bosque. Gloria. Esta zona será lo que hará más adelante durante los viajes del equipo. Vale. Pues vamos a hacer esta. Peraco. ¿De qué? Si te has echado una sista del copo. Madre mía. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿Qué pendón estás hecho? No. 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 El masajeador de pies mientras estoy viciando, esto es maravilloso. No, el de penes no. En directo no puedo. ¿Quién es la mujer misteriosa? ¿Quieres infligar algún dolor? Tengo lo que necesitas. Me la hago, me la voy a tomar por el culo. Serviente de Tevinter. Veinticinco. ¿Y qué es esto? ¿Qué es ese material? Que parece como lefa dorada. Dorada. Viajamos a la encrucijada. ¿Qué hace aquí un cofre que no he cogido? ¿Juego en la pelor? Descuidado. Ya lo he hecho. ¿Qué? 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 ¡Majos jugadores! En primer lugar... ¿En primer lugar! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Places between. ¡El faro, el faro! ¡El faro, el faro! Por aquí no he ido. Salón de música. ¿Qué pasa Logan? Que no puedes estar aquí pretendiendo que esté pendiente de ti a siempre. ¡Hombre! ¡Emancipate un poco! A abrir el codice. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vemonen! De aquí hay como otro ala que se ha tirado. ¡Mira, mira! El mural. Deathwolf. Y por este lado, no se puede. Hay que encontrar el otro lado. Interesante. Que me incomodas. A ver el taller. No puedo... No puedo mejorar nada, ¿no? No tengo... O sí. Nada. De tu culo, ¿eh? ¿Dónde está...? ¿Dónde está esta chica? Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, ahí está este también. Vamos primero al tío este. No es buenos cintos, ñañejo. Rook, Ilario sent work. He's got intel on Zara. He wants to meet up. Fancy a trip to Treviso? Sounds like fun. Oh, Rook, good to see you. Irilin and Strife sent word. Some of the artifacts we have in storage are acting up. They need a hand to make sure they stay calm. And don't rip a hole in reality. Anyways, we can go whenever you're ready. Rook, hi, hey. Wow, thank you. Let's go. Let's go. Me Imagina. How are you doing? Gracias por ver el video. Vamos a cambiar de equipo y vámonos con Velara y Jardín. Espérate, camaradas. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vale, tenemos que ir hasta el final de Arahan. Arahan, arahan, arahan. Chichikipu. 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 Vamos a ver el video. Chichikipu. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Siquipum! 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 ¡Ten que evolucionar los camaradas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es. Para crear flechas y también rechonan con otros artefactos. Ve la ara, el guante que tiene. Que lo usa para generar flechas ahí. ¿Esto qué es? Hombre, artefacto, lágrimas de Jun. He encontrado en el fondo de un pozo grande. Si esta inestable. El artefacto separará. Todos los materiales cercanos en componentes. Los materiales con ese personaje también. No, 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 no. Si esta inestable el artefacto ahora que los objetos cercanos sigan flotando hacia arriba por tiempo indefinido. De momento no se puede recuperar. No, 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 no. ¿Liste? atadura del gila 9 encontrado en las ruinas de cien es un nombre ok ok el nuevo cristal de cien es genial y el artefacto no colapsó la habitación era una posibilidad siempre es que quieran y 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 Así que, es... ...puedo salir, al menos. Sabes, ignorar esa realidad es... ...papero en la parte de aquí. Es difícil ignorar eso. Exacto. Llegué. Llegué aquí y ponlo en la soca. Aquí está el segundo. Ahora vengo. No. 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 No es tan grande, ¿sabes? Como grande, ayudando a ti. Bueno... Nos ayudamos a muchas personas. En todo lugar. Me gusta eso. Aquí, con los que tiene un candado. ¡Toma! ¿Qué? ¿Cómo se calma un artefacto? Tienes que cortarlo de su poder. Pero cuidado. Algunos de ellos le gustan y se despegar cuando lo haces. Hey, Rook. ¿Qué necesitas? Um... No importa. He encontrado el otro cristal. ¡Muy bien! ¡Incluso! Detrás de ti, imbécil. Todos mis antepasados son jodidos. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ballara! ¡Yo soy el maestro! Y estoy yo aquí tirándole la caña en vano ¿Qué? En el fondo Me preguntaste por qué hice esto Por qué me metí aquí Para él Para mi hermano Para donde sea ¿Qué pasó con tu hermano? Sirian His name was Sirian We were the same, you know In a lot of ways We wanted to learn everything About Elvanon The magic The people All of it We heard about the Nadas Drathalon Figured it had the answers Or some of them Then Arleth then started going wrong I joined the Veiljumpers To help people And he kept looking Kept putting himself in danger It should have been safe I know I checked that artifact Three times I guess it should have been four Artifacts started pulsing He was too close I couldn't find my way in They called him a hero Wanted to make a statue They thought it would make it all okay I'm sorry doesn't feel like enough It's something Even if it doesn't fix it Sirian, he He felt responsible For our people For me My little brother He thought he needed to take care of me He called me Vora Shivan Hummingbird In Elvin Said it was because I can never sit still But he loved me for it Said it kept him thinking Trying to keep up And he helped me too He kept me focused Anchored And now he's gone Because I wasn't good enough It's not your fault You have to know that Then why does it feel like it was? You lost someone important Guilt's part of that But if you don't learn to get past it You'll drown I wish It were that easy I've tried Told myself I couldn't have done anything And My head Believes it But my heart Doesn't So I try to make up for it Honor him Learn about our people Find The truth Maybe when I do I'll feel it Feel what? That he forgives me And that I deserve it We should head back Brooke Thank you For being here Que bonito Casi se me salta una lágrima Por el pene Echoes del pasado Casi subo al golpe Pues si Belara Tiene Tiene Lo de aumentar La curación Vamos a ir A camaradas Vídea кв Vídeo Grunde Vamos a cambiar este por la curación No podrás adquirir en Teresa Curación 25% Y... Vamos a poner el jardín Habilidades Recuperamos puntos Y le cascamos A ver Usamos esta Daño contra armaduras Trituración Efectividad de desgarro De maestro, ¿dónde están? Y de aquí Lo cambiamos a aquí He visto el combate Que ha subido el payaringas Que dice el Chema En su canal de Youtube Va subiendo combates amateurs De gente Se ha puesto un ring Sí, en una especie de fábrica Que ha debido alquilar Y hace combates de todo tipo EDMA Varenakel Cada semana Cada dos semanas Sube un combate Y yo Se ha enfrentado hoy Un tal Mojave De los negros Nace enmazado ya Que te ven de zapatillas Que te ven de zapatillas Cámara Café con cuervos Vamos a A ver Vamos a hacer la misión La misión De Lucanis Vamos a ir a A ver A Lucanis Ay, qué pelito Me había aparecido una tía ¿Por qué ahora? ¿Por qué estas reliquias de repente apareciendo? ¿Qué dada fool que se acabó con la fecha? ¿Vas a pensar que no hay mejor? No hay nadie que tiene ese tipo de poder nunca lo hace Estás nuevo aquí, así que me pongo polítamente. No toques los relics. No toques los relics. Vamos a ponerlo en automático, para que no me consuma todo el internet. ¿A dónde tengo que ir? A ver, en opciones. No toques los relics. 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 Quedillo. No toques los relics. No toques los relics. En segundo momento existe el los relics. Buah, me tengo que ir a por algo de beber, ahora vengo. Ay, putos enfriamiento, a ver si me lo quito ya de encima, una fucking. Oh, está bueno en este. Fucking panzao. Voy a guardar, guardar. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Vamos a meterle esta magia y luego le cascamos. Esto y esto. Oh, no. Oh. 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 Great job, bro. Oh. 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 I'm good. Oh. 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 You got it. Your cell till now might mean I'm empty, full of nothing, if I had to guess. I don't know why I brought it up. They're hitting us from afar! Rafe! Ready to go again! Rafe! Oh, se ti haganme follar. Ah, está desgarrado. Nivel 12 de pequeño. Un punto de elevado. Gradual, libera fuerza elemental de infierno. Domina la fuerza elemental del invierno. Revienta a los enemigos con el poder de la tormenta. Me estoy cagando. No. 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 Vamos a agitar a Hardenil. Reunir al grupo. Velara y... Lucanis. Vamos. No me tengo que ir. Porque me hice cada vez en un sitio. No me tengo que ir. 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 Como es necesario, Dweller. Bien. Vamos. Sube a la silla. ¿No quieres subir a la silla? Ven. Ven. Ven aquí. Logan. Eh. Va. No es mi puto... Mi puto caso. Gol, colega. Adiós. 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 Momento ¿Qué te pasa, macho? ¿Qué te pasa? 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 No hay más. No le he comprado todo. Una prisión de agua. Eso es todavía bastante increíble. Es increíble. Supongo que es. ¿Crees que los Elves hicieron? No parece que te vienes. No creo que así. No sé qué se construyó. Originalmente, quiero decir. Lo que sea que se construyó, es un poco de miseria ahora. Sí. Treviso. Tienes la polla de Cocorizo. Tienes la polla de Cocorizo. Tienes la polla de Cocorizo. No es full. Decid imperiale. Decid imperiale. Come back soon. Greetings Rook. I am Eir. One who provides training for Antivan Crows. You're not a Crow yourself? Not as such, but we are frequently at their service. That answer suits them, as it should suit you. Can anyone hire you for training? I've never been hired. Ours is a boon that is granted, and I have no part in deciding who receives it. Not that it would matter. From what I observe, you are beyond any training I could impart. Who are you currently training? The fledglings, among others. To be an assassin is to know both the means and meaning of ending a life. It is difficult. A Crow's response to a war is quite different than the response to a contract. Very good. Very good. um… Uh.. Uh… voy a hablar ahora con estos dos, no voy a entrar en el Códice. ¿Cuál es lo que estás hablando? Se ha pegado buena hostia así, oh no. No es siempre así. No, no es así. Aplausos aquí. ¿Qué contrato? Uno que puede involucrarte a ti. ¿Quieres ayuda contra los de los de los? Queremos TREVISO libre. Ahora pensamos que pueden ser el problema. El ocupación tiene un rato. El comandante del Antam, Keethler Butcher Dathrata. Pero con otras cosas, el matrimonio es muy corto. El comandante tomó la ciudad muy rápida. El recorrido es muy útil si alguien más puede repetirlo. Con la ayuda de los de los de los, o algo más. Aunque sea el resultado, el matrimonio no es sobre la matrimonio, sino sobre enviar un mensaje. ¿Y qué mensaje sería? Los Crows regalos Antiva, y Treviso será libre. Parece que la ocupación no es solo sobre la fuerza. Parece que la ocupación no es solo sobre la fuerza. El comandante como la Butcher es, no ha rompido la ciudad con un descanso. Era un momento y completo. Como se había todo el matrimonio. Como se había que marcha y lo que cerrarse para que empieguen la resistencia. ¿Era información? ¿Era información? ¿Era algo? Se había algo. Y hasta que lo sabíamos lo que era, no es el contrato. El Comandante de Dathrata, ¿qué sabías de él? El ejército de Antam se fracturó, se despejó entre los lords, y parece que ha mantenido la disciplina más tradicional. Y los rank-and-file me gustó. Los números siguen creciendo, pero el Butcher mismo es... odd. ¿Od? ¿Cómo? Él presenta un mensaje diario sobre cómo la ocupación es una manera de descanso. Y la manera de hablar, es... familiar. Es como si piensa que hay aquí. Y yo no tengo. No. 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 no duele a entrega bastante. No. Dejado. COWAPE A unos brazos por quién. Y no, no. No. Entonces, los Somos mataron. Helping the crows helps everyone in the long run. What's the first step to your message? We have a scout named Darath. He said he was onto something the Butcher was hiding. He was in the Drom district, so that's a place to start. Find our crow and help with his contract. Find your crow? Then what? We break this occupation. We craft the message one step at a time. And when we finally assassinate the person who leashed Treviso, that death will tell everyone. The crows rule Antiva, and Treviso will be free. I've noted the location of Darath and his cousin, Jacobus, in the Drom district. They're always together. Jacobus will be eager to help. Perhaps too eager for one so young. Can you blame him? We've all lost too much to this occupation. There is much to be done. The occupation has been hardest on the fledglings. I wish you well. You're new as well, right? I'm D'Artagnan Chattis. Dimetri. Just Dimetri. Hello. Just Dimetri? What? Nothing. Nothing. Don't look down. I'm going to go. I'm going to go. They fed me something. Like he was a parasite in uncooked meat. You know, I've spent lots of time around demons, but I've never heard of them being used that way. Zara said she got the idea from some cult in Orlais. They used it on Seekers, who are immune to demons. They used it on Seekers, who are immune to demons. Cinturone. Definitiva cargada. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 oh ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Wow, nice work, Mukanes! Venga ya, nos estamos debilitando la vida No, 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 no Hostia me ha matado tío Yo creo que lo consigo Yo creo que lo consigo Yo creo que lo siento Cuanto tengo de poción Vale Espera antes de No vamos a cargarnos el límite Vale Me ha pasado lo mismo Vale For sure For sure No he puesto a bailar eh La puta de oros Con lo bien que había empezado ahí con mi Kamekameha macho ¿Dónde? ¿Estás hablando del gato o del rabo? Ahí quedo ¿Puede? No ¡Suscríbete! 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 ¡Muy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Me has reventado? ¡No! ¡Espera! ¡Esto! ¡Esto! ¡Y yo! ¡Esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Le he cortado a ahí! Gracias, Lukanas. Es que todavía no le he quitado el escudo al puto boss. Es de nivel 25, yo tengo nivel 11, como 11, no sé, no sé, porque... Mierda. No, listo. No, listo. No, listo. No, listo. No, Lukanas, papeita le de chuta, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué falso! ¡Premendamente fácil! ¡A la cabeza! ¡A la puta! ¡Métele! ¡Métele ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡A laxa! ¡Suscríbete al canal! 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 como si tiene vida, colega me ha dado padre y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a dejar por aquí. Uy, que falso. Tengo necrosis. Buah, que hostia me ha matado. Lo voy a volver a intentar. No me voy a volver a intentar. Hola, noventa muy bien aquí. Intentando hacer un boss del Dragon Age. Inquisition. Nigo inquisition. Sí, los cojones. Ve el igual. Y porque dejo de hacerle daño. No vamos a ir preparando el garito. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Das es! ¡Guerda! ¡Vaya cerFace! ¡Suscríbete! Me ha pillado. Sí. Adiós. Me he caído. Sí, no sé. Me acabo de descubrir. No. Antes de enseñar... Me lo apoye. No. Eh... No. 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 ¿Qué te cojones estoy haciendo? ¿Ha dicho ready? le hago solo 11 de daño no 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 say they were ¡Suscríbete al canal! 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 y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero si te vuelve a generar. Pero vamos, que me va a eternizar aquí. Hostia, la he enterado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Suscríbete! 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 Vale, vale, creo que estoy muerto ¡Uf! ¡15 segundos! ¡No! ¡Que ha matado un Voodoo Minion! Joder Otra vez, otra vez Esto, vamos Este cae antes de cenar ¡Suscríbete! 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 Como el norte abierto, eh ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuántos millones de vida tengo! 234, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 390 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 490 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 245, 590 255, 590 255, 590 255, 590 255, 590 255, 590 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690 255, 690